Esas Cholitas Esas Cholitas Número 9 Mueve que mueve Todas las noches Mueve que mueve Hay palomitas Y a Challagua joven caita Mueve que mueve Joven de alegra cuita Hay palomitas Y a Challagua joven caita Mueve que mueve Joven de alegra cuita Hay palomitas Esas patosinitas A bailar Con esa alegría En cuantos escenarios Mueve que mueve Cochabamba pi Primavera pi Mueve que mueve Sucre yacta pi Fortaleza pi Mueve que mueve Cochabamba pi Primavera pi Mueve que mueve Sucre yacta pi Fortaleza pi Mueve que mueve Y a Challagua joven caita Mueve que mueve Joven de alegra cuita Hay palomitas Y a Challagua joven caita Mueve que mueve Joven de alegra cuita Hay palomitas Esas patosinitas A bailar A bailar La primavera A bailar La primavera Hace las capas A bailar Esta Chollita Número nueve Mueve que mueve Todas las noches Mueve que mueve Hay palomitas Esta Chollita Número nueve Mueve que mueve Todas las noches Mueve que mueve Hay palomitas Y a Challagua joven caita Mueve que mueve Joven de alegra cuita Hay palomitas Y a Challagua joven caita Mueve que mueve Joven de alegra cuita Hay palomitas 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 Y también hay palomitas